Este acto se realiza de forma anual y en esta ocasión se contó con dos invitados, un cantante David de Ocharco Haga y un predicador Pedro Lozada. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boy, subió al escenario y recordó la gran labor de Lobo, ayudando a muchas familias sanroqueñas. Quiero también mucha fuerza y mucho ánimo a José y a todos los hermanos de la Iglesia Evangelista por la pérdida de San Roque. Que también conozcáis, que sepáis, aparte ahora de saludarles en este día especial, que la trayectoria y la labor de Javi no solo la conocíais vosotros, la conocían muchas vecinas y muchos vecinos con dificultades. Mucha gente que ha pasado por tiempos oscuros y por tiempos difíciles, donde sé que ha tenido su hombro para ayudarle, para arrimar el hombro, nunca mejor dicho, para intentar de salir de distintos problemas a muchos miembros, que seguramente algunos estáis aquí, de varias familias, a varios hombres, a varias mujeres a las que ha ido ayudando, a las que fue ayudando durante mucho tiempo. Y ese reconocimiento, que digo que no es solo de la Iglesia Evangelista, que también es también del pueblo de San Roque. Y por eso, os invito, y en ese día, el próximo viernes, día 20, a las 12 de la mañana, en este mismo escenario, en el Teatro Juan Luis Galeardo, vamos a ofrecer, en este caso, una mención de honor a Javi Lobo. Luego, los que queráis acompañarnos, estáis invitados, y por tanto, me gustaría hoy recordarles. El momento más emotivo del acto fue cuando se realizó el reconocimiento al miembro de su Iglesia, recientemente fallecido, Javier García Lobo. El presidente de la asociación El Arca, José Ramón Cuesta, habló momentos antes explicando su experiencia con él de amistad. Dijo que este hombre era lo mejor que le podían hacer. Además, se proyectó un vídeo realizado por la Iglesia Evangélica, en recuerdo de Javier, con fotos de eventos en los que estuvo, y con frases que explicaban la gran labor que ha hecho dentro de la Iglesia Evangélica, ayudando a muchas familias necesitadas. Tras la proyección, la mujer del fallecido, Sara Santiago, subió al escenario y el pastor Timoteo le entregó una placa como reconocimiento de la labor que su marido había realizado dentro de la comunidad. En el acto estuvieron presentes miembros de varias iglesias evangelistas de la comarca, dos de la Línea de la Concepción, la Iglesia Madre y la de la Tunara, dos de Algeciras, el Saladillo y la Bajadilla, la de San Roque, la de Guadiaro, la de Gibraltar y la de los barrios.